¿Cómo sabe que no hace edad de acercar el tío este? Pues lo probará con el otro. Tampoco. Eso debe pensar que romperlo. Todo se le pone así. Normal. ¿Viene, Chirky? Ese no se le pone así porque es más mayor que T. Sí, pero está la guay. ¡Chirky! La Lorena graba. No estoy en el todo a punto de saltar. Están todos quietos. Sí, es lo único que le ladra. No estoy en el todo a punto de saltar. No estoy en el todo a punto de saltar. No estoy en el todo a punto de saltar. No se acerca, pero no se... No se acerca, pero no se... No se acerca. No se acerca. Echa al gato. No se acerca. No se acerca. No. Dale. No, no, papá. Tú observa. Deja los gatos. ¡Y el Chirky no se rinde! ¡Chirky! Se siente rodeado. ¡Chirky! No vayas a por el caballo, ¿eh? ¡Y el Chiquitín sigue corriendo, sigue ahí! ¡Chirky! ¡No seas pesado! ¡Cansino! ¡Chirky! ¡Calla! ¡Moto me dio a enchegar, tío! ¡Está terminando enchegar! ¡Y el Chiquitín sigue, sigue ahí! ¡Ay, ya es tornurado! ¿Qué haces? ¡Una avispa! ¡A avispa no se la deja! ¡No, avispa era avispa! ¡A avispa no me ha dejado de dar! ¡A avispa, avispa!